¿Cómo están amigos de BarKit VG? Bienvenidos a un podcast normal después del extraordinario podcast de la semana pasada con Artemio hablando de Blade Runner. Sí, como tres horas muy largo. Estúchido. Saludos a los que escucharon las tres horas de Artemio que yo más llevo la mitad y estoy feliz. Oye, estoy igual. Muchas gracias también a Carlos por lanzarse y contarnos toda su expertise en el tema. Dicen que fuimos muy ligeros en el tema de 2049. Pues si quieren otras putas cuatro horas, nomás digan. Sí. Le mandan un tweet a Robert. No, ya sí, se estaba convirtiendo en un score. Lo hubiéramos puesto en vivo, hubiera estado chido. Faltaba de Robert. Falta todo, fallamos. Vamos a hacer mucho en vivo pronto. Sí. Pero, pues. Dicen que Folk ya va a hacer YouTube. Sí. Veanlo, ya está siendo YouTuber. Ahorita está siendo YouTuber en este momento. Veanlo, inclusive su skin que trae es YouTuber. O sea, trae una playera negra de ya te digo, empezado. ¿YouTube? Audífono medio. Audífono medio. Editando en compu y sonriendo. Sonríe Folk. Y también saliendo en su podcast porque es bien famoso el güey. Es súper famoso. No, realmente Folk lo que está demostrando es que estamos full en chamba. Y tenemos que hacer todas las cosas al mismo tiempo. Pero. Pues sí, de a tres videos al día que es verdad es esa. Sí, no, bueno, también bien buscado lo tenemos. Pero, este, quiero empezar con una noticia. Desgarrador. Que entre buena y mala. Buena porque alguna gente les da, le da, le da como. No, pues cómo no. Es que ya llevan varios muertos. A mí no. Yo digo que EA va caminando como en los pueblos mexicanos. Ahí les va. Cargando así en la taúd. Responsables de juegos como Battlefield Hardline, Death Space y el que se veía increíble de Star Wars. Visceral Games fue cerrado por su dueño EA. Y pues, bueno, pues este publisher, pues le teníamos mucha esperanza sobre todo este juego que estaban planeando de Star Wars. Y pues hoy nos llega la noticia de un día para otro. Casi, casi que en un tweet de NeoGAF llega, ¿no? O sea, llega, obviamente apareció un statement acá después. Pero ya, o sea, de repente estamos así. ¿Qué estábamos grabando? Estábamos grabando un gameplay. Estábamos grabando Lovers. Acabamos de terminar de grabar Lovers. Estábamos empezando a comer. Ese fue mi celular. Y de repente se escucha Falcon del otro lado de la oficina. ¡Ah, el bebé! ¿Qué pasó? Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Visceral Games. Visceral Games, hasta la vista. Oye, ¿por qué, EA? ¿Por qué cierras tantos estudios? Y hay un chingo de memes de este monito que está siguiendo. Que dice, ¿a dónde me llevas, papá, EA? A un lugar secreto. Ah, se ve FIFA. Y que lo asesina así y están todos los estudios muertos ahí. Perdón por tener tanto delay, pero acabo de empezar Full Metal Alchemist. Y justo es lo del perro, güey. Que te dice, ah, ¿dónde vas? Ah, llévame aquí. Y luego, yo para empezar quiero decir algo. EA está tan mal que FIFA nos lo tuvo que mandar Nintendo. Ese es el... Ese es un gran statement. El statement de... De FIFA en estos momentos, ¿no? O sea, no nos... O sea, a Barque PG, EA no le mandó FIFA, cabrón. Ajá. Nos lo mandaron nuestros buenos amigos de Nintendo y pues por eso hicimos gameplay. La gente nos dice, ¿por qué hicieron gameplay hasta que salió en Switch? Pues lo fácil sería decirle porque les tenemos preferencia. Pero lo difícil es decirles que no, no nos llegó. No es difícil y lo sabes. No nos llegó, Juan. Pero jugamos Switch a Switch a gusto. No, está súper... Güey, FIFA Switch es la mejor versión de FIFA porque te lo puedes llevar. Simplemente por eso. Puedes echar la cáscara en la fiesta. Sí, y probarla en línea y está súper estable. Puedes sumergir tu Joy. Oye, oye, o sea, antes por lo menos me mandaban los juegos, te digo. O sea, desde que se nos fue, esta mujer tan amable que siempre teníamos el contacto con ella. Sí. Se fue, güey. Ya no existe EA. Y ahora, en temas de Visceral, pues imagínense trabajar para una compañía la cual tiene procesos tan cuadrados como EA. Y también entiendan que Diana, ese gigante que les hace putos juegos deportivos anuales, pues güey, no es fácil. No. Pero también... Trabajar con ellos ha de ser procesos que Amigenic probablemente con las libertades que tenía en Naughty Dog pensó que las iba a tener acá. No sé, güey. Pues así tronó ese pelo. Sí. Un poco lo que le pasó justo a Scalebound con Xbox, ¿no? O sea, llegó un punto en el que... Ahora, lo positivo es qué pedo con Amigenic. O sea... No, y también estaba DJ Raymond, güey. Antes de ir con Amigenic, yo ahora más quiero... Y está Visceral, güey. No, y aparte, hacen buenos juegos. Hay buena gente en Visceral. Lo que estábamos, güey. O sea, Simpsons, Dead Space. Dead Space, en primer Dead Space es una joya. Todos, güey. Hasta el 3, que está puteadón, está chido. Hay teorías entre yo y tierra que a lo mejor hubo tanta presión por parte de Disney o Star Wars de que por solo, que cambió, iba a cambiar totalmente como la visión que van a tener. Pero el juego sigue en pie, lo pasaron antes tú. Sí, 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 sí. Lo pasaron antes tú. Pero yo creo que ahí los directores dijeron, oye, pero toda nuestra idea ya vale una madre. Entonces, sí, pero pues... Pero probablemente este es el nacimiento de un nuevo... ¿Indie? No, fíjense. Fíjense hasta dónde va el tema. Star Wars, ¿no? Solo los problemas que han tenido las películas. Imagínense la cantidad de chamba que es tener con Deadline regularizado el calendario de lanzamientos tan cabrón que trae el pedo de Star Wars. O sea, imagínate las nuevas limitantes. Si yo fuera el abogado del diablo y dijera que lo positivo es que están cuidando mucho la franquicia de Star Wars y quieren que todo quede impecable, que eso es algo que podríamos decir hasta la fecha. Rogue One a mí personalmente no me gusta, pero visualmente y su presentación, espectacular. ¿No? O sea, te saca de onda ver ahí al general en CGI, pero pues ni pedo. O sea, no tienes tanta bronca. El tema es Star Wars, Disney, el universo de Marvel y todas estas mamadas que ya están... O sea, primera víctima, Marvel vs. Capcom 3. Digo, el Infinite. Segunda víctima, todo lo que tiene que ver con Star Wars. Además, yo creo que también Amy Hennig estaba aspirando a algo que tal vez Visceral no podía. O ya Visceral está muy casado con él. Algo interesante de que sale justo en esta nota es que dicen que el juego de Star Wars tenía un launch... Launch late de... A finales del año fiscal de 2019, o sea, marzo. Más o menos, ¿no? Marzo de 2019. No, a finales del año fiscal de 2019. Que no falta tanto. Más bien todavía les da miedo escuchar 2019, pero realmente son dos años. Tenía esa fecha, pero se fue. Ahora, como tú decías, las víctimas de Disney, o sea, desde que Disney volcó por no publicar ellos... Más bien, sí, no publicar ellos juegos, no hacerlos ellos. Sí. Tienes una víctima que es Cars. Pero, a ver, si EA no pudo cumplir con los calendarios de Disney, pues ¿quién puede con los calendarios de Disney? En la siguiente víctima puede que sea Square Enix. O la misma película. Con este juego que tiene de Avengers. O Kingdom Hearts. O Kingdom Hearts. Ahora, ¿retrasaron este episodio 9? Ahora que hubo este cambio de director... Es que todo es una corriente que viene desde... Vámonos más atrás. Yo creo que Disney sí tiene esta libertad de de repente decir, vamos a retrasar esto. Y yo no lo veo mal. Disney, ¿cuántas películas saca al año? ¿Cuántas de Marvel saca? Bueno, ahorita Disney... Probablemente es interno de Star Wars o de la división. Probablemente sea del poder que tiene Katelyn Kennedy o la franquicia de Star Wars. O sea, Katelyn Kennedy que es esta señora que prácticamente... Classic Park. Todo lo que les gusta, ella lo ha hecho. En cuanto al cine palomero. Pero ahora, cuando sale episodio 7, hubo una... Podemos decir que la peli fue muy bien aceptada por muchos. Pero también hay fan hardcore de Star Wars que no estuvo de acuerdo con la peli. Porque dicen que es una calca del episodio 4 y todo este rollo. Porque sí lo es. El problema de Katelyn Kennedy es que ella escucha siempre las opiniones de todo y tiende a hacer caso al hardcore fan en varias decisiones. Lo cual medio es bueno. Lo cual medio es bueno, no me desagrada. Pregúntale al final de Destiny 1 cómo le fue. Si quieren, luego hablamos de Star Wars en un podcast de Star Wars. Pero el problema es que ella, con episodio 8, corrieron al director. O sea, llegaron. Yo creo que ella vio el producto que tenía y los rumores dicen, está muy raro. Digo, episodio 9. Y luego con Han Solo también llegó. O sea, adiós Jurassic World. Con Han Solo también llegó y dijo, está muy cómico. Dicen que hasta quitaron personajes. O sea, que ya estaban grabados personajes. O que hay personajes que van a quitar. Porque en los reshoots que ella pidió para hacer la peli más serie. Hay actores que no cumplen esa agenda. Entonces los van a tener que quitar de las películas. Entonces imagínate que llega Amy Henning con un proyecto. Que se rumoreaba que este juego era de Han Solo. Se decía que era de Han Solo. Que no creo, pero era un tipo de un tijón. Yo creo que más bien es hacer tu personaje en el universo de Star Wars. Entonces imagínate que tú haces tu propio personaje y no va con los cánones que tiene ella determinados para Star Wars. Como han controlado esta serie de Rebels y como han controlado las películas. No, pues dice... Pero pueden aplicar la Game of Zornisa que tuvo con Telltale. Que te dicen, el juego empieza en el canon y lo que pasa en el juego no afecta la historia. Pero tomen en cuenta que ahora todos los juegos de Star Wars son canon. Menos el de BioWare. ¿Cómo se llama? El de The Old Republic. The Old Republic no es canon. Pero por ejemplo, Battlefront tiene una historia que es canon dentro del universo de Star Wars. Él también ya era un pinche... Yo creo, sinceramente, que... El proyecto de Star Wars... No creo que sea tanto culpa de Disney. Más bien creo que el proyecto de Star Wars era tan grande. Que sacaron números. Y ahí vio los números y dijo, esto nos va a costar tan caro. Que en una de esas ni nos sale. Yo creo que va más por ahí. Digo, Star Wars que no le salga un producto no significa que esta Holiday no sale un nuevo episodio. O sea, güey. De que va a haber lana, va a haber lana. En tema de videojuegos preocupa un poco. Pero pues también, al mismo tiempo, este Holiday está saliendo Star Wars Battlefront 2. Y está en una campaña, inclusive en México. ¿Ves Star Wars Battlefront en YouTube? En Instagram. Y si ese es el nivel de sofisticación que ellos quieren ver en juegos de la serie. Pues gráficamente Battlefront se ve chidísimo. Es impecable. Y también se ve muy Star Wars. No sé cómo decirlo. Justo a mí es lo que más me hizo ruido de Rogue One. Que justo era una película que no se sentía tan cursi como todo Star Wars. Battlefront sí se siente chido. Sí, sí, es eso. El tema de customización pues siempre salta, ¿no? De ver a un Yoda contra un pinche Darth Maul. A ver, el hecho de que agarras a, creo que era Darth Maul y a veces a un cuarto peleando a 50 personas con Darth Maul es como... Ahora, sinceramente yo creo que ya los fans de Star Wars sobreanalizamos todo. Todo a un punto en el que se ha deshecho episodio 7 por ser una película que dicen que los personajes suben de 0 a 60. Pero también, ¿estás de acuerdo que una franquicia grande a eso se atiene? A tener... Si llegaste a la fama que tiene Star Wars, te atienes a que tus fans te van a decir... Por eso existe el red shirt guy de teaser. Por eso George Lucas lo vendió y se desafanó de todo. George Lucas es la persona más inteligente ahí porque... Por supuesto que dijo, ¿yo para qué me sigo metiendo en este desmadre? Mi parte ya la hice. Mi parte ya la hice. Cuando quise hacer otra manera de ver Star Wars, me cagaron, todo el mundo me dijo que estaba bien pendejo. Pues va, lo voy a dejar, lo voy a vender, lo voy a ir a vivir poca madre con toda mi lana porque es lo que hace George Lucas. Lo que hace George Lucas y produce cosas secretas, así lo dijo en una entrevista hace poco. Sí, pero ya viene la vida resuelta. ¿Estás de acuerdo? Ahora, hay otro juego de Star Wars planeado que no es el de Visceral, que también hay otro... Porque es un contrato multimillonario de años que tiene Disney con... No duda es que sea una madre ahí de móviles también. Quién sabe, pero por ahí debe haber otro juego en planeación. Entonces, veamos cómo avanza. Hablando de... Justo Artemio retuiteaba hace minutos al momento de grabar este podcast. Las víctimas de EA. Y son varias, ¿no? Empezamos con Origin. Última, Wing Commander, Crusader. Westwood, creadores de casi casi que el RTS. Sí, no mames. Digamos que lo que antes era DICE, lo que antes era Bioware. Maxis, creadores de SimCity. Vaya, no sé si alguno es jugar un Sim Farm, también muy chido. No, que SimCity sigue vivo ahorita. Yo jugué uno de Maxis que se llamaba SimTower. Estaba chidísimo. SimTower es una... Deberíamos de intentar jugar con SimTower. Me encantaba ese juego. Bullfrog, Populous, que era un juego Populous. No, que no se... O sea, Bullfrog no se puede ir así tan... Tan tranquilo, güey. Sí, no, hospital es de Bullfrog, güey. Y juegazo también. Lo acabaron. Bioware Corporation, antes de convertirse en ahora lo que conocemos como Bioware. Y bueno, a mí, el creador de los mejores juegos de carreras arcade antes de que llegara Playground Games, Criterion. No, Criterion, fíjense su nivel de importancia, su engine, es en el que corre Grand Theft Auto 3. Sí, 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 sí. O sea, Criterion eran los gigantes de este engine. Sí, sí, sí. O sea, la serie de Burnout, ¿cómo la pide la gente todavía? Digo, no sé cómo funcionaría. En lo personal, el mejor Need for Speed, o a mí el que más me gusta y que podría yo decir, ah, qué güey, se me tengo que jugar un juego que me dan nada más por diversión y carreras. No lo doy un segundo. El Need for Speed que sacó Criterion hace tres años. Sí. Justamente, el Most Wanted. Juegazo. Y no tiene nada de tuning. Simplemente que las mecánicas son excelentes, ¿no? Y ahora me tocó avisar aquí. Pues, como decíamos, Bullfrog de Team Park, cabrón. O sea, Team Hospital. O sea, no, no mames. Unos creadores de nuestra infancia. Pero también, no sé por qué, no sé por qué, Diego, veo la big picture desde atrás de todo lo que ha sido EA a lo largo de los años, todos los cambios que ha tenido. Y te das cuenta de que, pues, obviamente iba a haber víctimas. O sea, obviamente iba a haber, este, Casualties. Ahora, yo sí me quedo preocupado. Porque el proyecto lo agarra EA Vancouver, EA Canadá. EA Canadá. Y para EA, pues, ya sabemos cómo es EA. Hay veces en las que... Creo que eso lo se dedica. Y lo va a hacer bien. Y lo va a hacer bien, güey. Pero EA Vancouver solo se dedica a hacer FIFA NHL. Pero cuando salga va a salir y la gente va a decir, ah, está chido, güey, está este perro, güey. Pues como el clásico post de las películas más taquilleras contra las joyas del cine. Que ves así Blade Runner, un box office malísimo y ves una niñera prueba de balas con cinco veces más, güey. O sea, al final la gente va a comprar un producto. ¿Y Henning con quién se va? De Amy Henning hasta ahorita, hasta este momento, o sea, que estamos grabando el podcast. ¿No se sabe postura? No hay postura de Amy Henning. No sé si ella era parte de Visceral o era parte de como EA. O sea, no hay todavía una declaración oficial. ¿Creen que por ahí Sony le vuelve a decir, oye, ya? No creo. Yo tampoco creo. Más porque ahorita no hay log, también se puede gente. Pero creo que el que ahí podría meterse un super asset es Microsoft. Imagínate Microsoft con alguien así. No creo que pase. O sea, no creo que Amy Henning vaya a Microsoft. Sobre todo porque... O que se vaya quizás... O sea, o que se quede... Que se regrese a Crackster del Dynamics. Oigan, déjenla... O bueno, que se quede dentro de EA y lo pongan a trabajar en BioWord. ¿Sabes cuál es mi puñeta más grande? Que se regrese a Eidos y que hagan este Soul Reaver. Oh, está bien. ¿Qué haga Soul Reaver? ¿O qué haga? ¿Leí a la mamá de Soul Reaver? Sí, ¿leí a la mamá de Soul Reaver? O que reviva Deus Ex de una buena... Con una buena historia, ¿no? O que se aviente un juego... Personalmente, personalmente. Que se aviente un tipo Zelda. Un tipo Zelda... Pues como Soul Reaver. Soul Reaver and Dungeons. Sí, tú un tipo Darksider, Zelda... Sí. Narrativa. Mejor, Henning. Henning, tú eres este güera. No, y bueno... Eso es muy creativo. Te queremos mucho. Un charte, un charte... Es este... Pues la bola es el legado. Sí. Aparte, se va a ir a un publisher que sí nos manda juegos. Ándale. Si es que se va a otro lado. Si es que se va a otro lado. A donde sea que vayan todos los demás publishers. A donde sea que vayan, yo les rezaré. Oye, este... Al que quieras. Pues, digo, creo que... Sonríe. Creo que es un tema que seguramente vamos a estar viendo cómo se desarrolla. Ya de aquí a las próximas semanas. Ya veremos qué pasa con este juego de Star Wars. Lo más probable es que no vaya a salir en 2019. Se vaya a retrasar todavía más. No, pues va a salir en Play 5. Que te dijeran que hay un pinche juego de Amy Hennig. En el cual la historia se trata de Grido, güey. Ah, mames. Pues no me sorprende. Y dispara. Un Grido. Grido. No me sorprendería que el juego haya sido algo así, güey. ¿Sabes? Una idea así como locochone. Que para Kevin Kennedy haya sido como raro. Si te acuerdas en este video que sacaron en... En el E3 este pasado. Se veía brillísimo. Se veía que todo mundo estaba hablando de Star Wars y la pasión que le estaban echando a Battlefront 2. Y luego después salió el concept art de... Salió el concept art y un clipcito de donde se ve ahí como una persona que sale como de unas cabañitas de estas de Tatooine. Sí. Y todo mundo, pues sí, se ven aves y todo mundo, este... Pues se emocionó muchísimo, güey. Pudió mis pantaloncitos y el dejé un menos. Era un uncharted solo. Era un... Al parecer era como un uncharted, güey, pero... ¿Y el de Stigasmusen? Ese es el que está... Es el que tengo que está todavía como secreto, güey. ¿Quién sabe qué vaya a ser? Ah, mamita, Stigasmus. Está el otro. Es con VR. Ajá. No, mames. Con VR va a ser de naves, ¿eh? No, VR... Hablaban mucho de que podía ser de sables láser. No, no, mames. No, mames. No, mames. Efectarse un estilo 4 de sables láser. Yo hasta les compraría un control que solo funcionaba con esa madre. Ah, VR. Y que te vendían de todos los colores. Es el lightsaber. Así a la verga. Que te vendían de varios colores. Para VR. Se usa compatible Oculus, PlayStation VR, HTC Bar. Hasta Oculus Go. Así lo compro. Sí. Oye, por cierto, aprovechando a hablar de VR, aparte de que se lo regalamos ahí a alguien de nuestra tierra. Seguramente hubo dedo. Según yo, Folky lo eligió. No hubo dedo. De hecho, estuvimos a punto de dárselo a alguien equivocado, pero vimos que tenía un error en el tuit. Pero, felicidades, muchachos. Sí. Oye, ¿qué me dirían si les digo que el 10 de noviembre, un día en el que ustedes se van a sentir libres? De hacer lo que quieran. Muy libres. Van a poder llegar a una tienda y ver Doom en la caja más chiquita posible. A 1600 baros. A 1600 baros. Poderte comer Doom o ponerlo en un Nintendo Switch y jugar Doom donde quieras. Me vas a sentir como cuando compré Doom de Advance. Doom de Advance. Yo todavía sigo esperando a que me sorprenda a Bethesda y se avienta un estonto de que el cartuchito es rojo. Trevin chingón, güey. No mames. Pero para como es Nintendo. No mames te ves eso ese momento. Oye, este. Por ejemplo, el de Street Fighter hubiera estado verguísimo que estuviera. ¿Cuál? El que salió, el de Ultra. El de Street Fighter 4. Oye. Pégame Capcom ni ser. Capcom, amigo. Hijo. Saca aunque sea el 4, güey. ¿El 4 en Switch? Pues el 4 está en móviles ahorita. Es una versión súper arcaica de el 4. No, no, no. Pero te aseguro que una versión de 360 jala, ¿no? Igual Tekken vs Street Fighter jala. Bueno, Street Fighter vs Tekken jala en... Ahí viene Injustice. No, ahí viene el calor de Capcom que les ha de haber hecho las ventas que tuvieron del Street Fighter 2, güey. Ahí viene también tu tío. No nos sorprendió un mega mal. Que salga el 3 en Switch. No, ahorita Nintendo está haciendo algo bien mañoso y bien verga, que es ponerle el culo en fuego a todos los triple A's. Es que nadie pensó que la respuesta de Nintendo iba a ser 20 juegos a la semana, güey. Nadie sabía, nadie se me imaginó. El top 10 de Switch tiene 3 juegos de Nintendo y los demás son puros indios. Y FIFA. También se me hizo muy ingenuo de parte de Kotaku creer que Nintendo no tiene un control fuera de un análisis. Por supuesto que Nintendo está poniendo sus juegos ahí. No, y Nintendo está poniendo sus juegos más abajo de los que realmente están, güey. Porque la gente los va a buscar. Ni a putazos, venden más los otros. No, 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 ni a madras. Pero está bien verga que le dé esta prioridad a los indies. Imagínate al cabrón de Star Duval y ver su juego una semana en primer lugar de Switch. Te cagas, güey. Está muy cabrón porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo que el juego este que está en la primera posición, que es The Flame in the Flood y está en su primera posición de la eShop. Precisamente porque debe haber sido el último que submitió. O sea, ellos deciden cuál va hasta allá arriba, güey. Pero top 10. Al pobre Action Verge nunca lo pusieron ahí y de todos modos Action Verge se coló en el top 10 de más descargados. Diz que. Sí, pero Gold Story cuánto lleva ahí, güey. Gold Story lleva un rato, se ve que Star Duval y va a estar un rato. Aparte, Gold Story, o sea, está bien chido Gold Story, pero cuánto error tiene el juego. ¿Ah, sí? Sí, o sea, tiene bastantes errorcillos desde savings hasta a veces de trabajo, güey. O sea, de que. A mí me hubiera latido más que hubieran hecho la chamba de poner esta vista desde atrás muy bonita que se hacía con scaling. Es que tiene, ya que avanzas en el juego, te das cuenta por qué no lo hicieron. Sí. O sea, ya que avanzas en la narrativa del juego. Porque es mucho más rápido. Ajá. Y te das cuenta de que hay partes del juego donde tiene que ser sí o sí así para que la historia se entienda. Oye, a mí me pasó síndrome Animal Crossing, que no pasa porque Star Duval no funciona como Animal Crossing en horas. Pero tuve una mudanza, por desgracia, el día de la mudanza no llegó a la mudanza, entonces todas mis cosas se quedaron en cajas durante tres días hasta que llegó la mudanza, tres días después, incluyendo mi Switch. Lo había guardado porque quería tener todo en cajas y mover todo en pocas cajas y no decir, ahí está la cajita del Switch, ahí está el PlayStation, ¿sabes? Pero me entró una ansiedad de no estar jugando Star Duvali, qué bárbaro. Es bueno Star Duvali, que por ahí usted, Jorge, creía que su mono no se cansaba. No, pues. Se ve que plantó muchísimo y ya no aguanta. Ya se aguantó. De estar regando uno por uno. No, Star Duvali es un juego en el que hay que administrar pues tu energía, es de hecho lo más importante. Hay que tener mesura. ¿Y qué me dicen de Lovers? Está bien divertido. Estuvimos jugando Lovers. Ya pueden ver el video de Amantes en el Espacio. Amante bandido. Que ese salió calientito del horno, así. Lo grabamos una hora y ya estaba arriba. Sí. Que por ahí si tienen, o sea, en Xbox lo regalaron hace unos meses o un mes, no sé bien hace cuánto, pero lo regalaron, bueno, lo dieron en Xbox, este, Gold Games, wey, Gold, Gold. 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 Y que nadie lo peló, güey. Nadie peló el juego en Xbox. Es que también, o sea, estábamos viendo lo de por qué es tan fácil jugar en Switch, porque tenemos cada quien nuestros controlitos y en chingados te pones a jugar, wey. No, ya están conectados. Sí, 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 o sea, ya es todo tan fácil y a veces en PC yo creo que lo más imposible de jugar, ¿no? No, en PC tienes que jugar. O sea, que en PC tengas cuatro mandos, wey. Pero en PC es más fácil que, por ejemplo, en Xbox o en PlayStation que te pide que tengas una cuenta, que el control esté registrado, que el Bluetooth esté prendido, que el bot del Xbox no tenga, no salen acabados las pinas. O sea, es más, o sea, bueno, hay muchos problemas, pero lo más fácil es los Joy-Cons. No, o sea, jugamos, jugamos. Y en PlayStation y en Xbox es para tener, o sea, yo creo que casi uno siempre tiene dos controles mínimo. En menos de un minuto podríamos estar jugando cuatro personas. ¿Sabes qué es lo curioso por ti? Que por lo general la gente, tanto en Xbox como en PlayStation, y lo digo porque es mi caso y probablemente el de algunos aquí, es no tienes dos controles porque vas a jugar multiplayer. No tienes dos controles porque te acaba la pila y cambias al siguiente. Te cambias al siguiente o porque ya se te fregó uno. Pero si lo ves desde cuestión monetaria, sale más para comprar cuatro controles de Play que cuatro Joy-Con. Sí. Más o menos el mismo precio. Cuatro Joy-Con son tres mil doscientos pesos y cuatro DualShock son cuatro mil cuatrocientos pesos. Pero ahí te va, pinche tierra. Yo puedo ir a una tienda, comprar un Nintendo Switch y con que compre el otro par de Joy-Cons puedo jugar de cuatro el momento que yo quiera. Sí, o simplemente, pues un amigo que tenga otro Switch, pues ya se apuntan a un Switch y ya tienes. Y ya tienes los cuatro. Te dices los cuatro, como la rola de reggaetón esa. A mí lo que más me gusta es que, oye, lo de parear el control, nada más lo pones y lo quitas y ya está, güey. O sea, ese es, vaya, la manera en la que Nintendo pensó en el multiplayer en el Switch es fabuloso. Oye, y yéndonos ya así en serio, pinche tierra, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Nintendo despertó así de sopetón? O sea, salió la consola con el juego más single player de la historia. Pero si son ciertos los reviews que hemos visto de Edge y de... Ah, de Mario, de Mario. Y de, o sea, en temas de, de... ¿Cómo es que Nintendo en un mismo año? Así neta, les cae que 2017 vamos a recordarlos como los años en que salió Super Mario Odyssey con Bredo de Waldo. Hay varias explicaciones. Una, o sea, tienes el fracaso del Wii U. Tienes el fracaso del Wii U. Se pusieron las pilas. Acuérdate que hace finales de 2015, principios de 2016, hubo un comunicado, no comunicado, pero empezaron rumores de que Nintendo ya no estaba desarrollando en Wii U. O sea, de que ya todos sus equipos los había volcado a su nueva consola. Entonces, todos los juegos que estamos viendo ahorita, o sea, si ubicas que vimos Zelda que está turbo... Es más, ni siquiera salió completo. Tuvieron que arreglarlo poco a poco. Pero... Pero Mario... Pero tampoco es que el juego haya salido mal de inicio. No, claro. No, entonces es un juego de 10... Pero lo fueron arreglando poco a poco. Mario se ve que está todavía más pulido que lo que Zelda, como Zelda salió. Y vas a ver que Mario, dos meses después de que se lance, va a estar corriendo a 60 cuadros, 1080p, en tu pinche... Entonces, yo creo que estos equipos de Nintendo, desde antes... No, ya está optimizado. Yo creo que ya como sale... 900p... No, es 900p. Es 900p. En pantalla. En DOC. Yo creo que podrían aplicar la celdinha y decir, ya corré a 1080p. No, o sea, ya pasó. Sí, es que nosotros estamos viendo cosas de vieja. Corrió en E3, fíjense, en nuestro gameplay, el juego corre en una resolución inferior. Ahorita está corriendo a la misma resolución que corre Breath of the Wild después del parche. O sea, velo también desde... Por ejemplo, todos los equipos que estaban haciendo cosas en 3DS, eran ya muy pocos, güey. O sea, los últimos lanzamientos de Nintendo, 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 de 3DS, solo tienes Pikmin y Metroid. Y cuando nosotros jugamos Metroid en E3, nos dijeron, esta ya es una versión completa del juego. No nos dejaron avanzar, pero ya era el juego completo. O sea, ya estaba hecho. Así de cabrón estaba. Entonces, yo creo que por... No, Metroid tiene un año acabado, güey. Metroid tiene un año acabado y Metroid Prime 4 no está... ya está avanzado, güey. Yo sacaría hasta Samus Returns en pinche Switch a la chingada. Una vez que haya bajado el hype ya del 3DS que eventualmente va a pasar, pues tal vez... Yo sacaría, sí, por ejemplo, Samus Returns feliz de la vida del juego en Switch, güey. Puede ser, pero si Nintendo trae ya ahorita... O sea, si para el Watch es el que le va a pasar, ¿no? ¿Yo que el Watch va a pasar? Pokémon, ya has anunciado que tiene un major RPG game para Switch. Pokémon ya está trabajado, güey. Yoshi ya está trabajado. Kirby ya está trabajado. Y no me sorprende que haya ya ahorita otros equipos que están haciendo... Probablemente estos juegos, no de relleno, pero que son series AA de Nintendo, como Rhythm Heaven y cosas así. Lo más interesante de Switch que puede pasar, probablemente... Digo, a pesar de que acabamos de ver dos juegos gigantescos de ellos, que es Breath of the Wild y Odyssey. Dos franquicias más importantes. Pues también nos gusta ver estos juegos medianos, yo creo. Sí, juegos medianos de Nintendo que salían... Pero es que esos también te los están dando los indies. Sí, pero los juegos portátiles de Nintendo los quiero ver en Switch. Como Mario Star Saga, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a un punto en el que inclusive puedan limitar las cosas. Por ejemplo, como estos juegos que solo puedes jugar en portable mode, como este... Severed. Ah, ok, ya sé dónde vas. Imagínate un... Que ahorita estén trabajando... Pero yo sí quisiera ver Yo-Kai Watch en mi telesota, no mames. O sea, jugar Yo-Kai Watch. Ah, te cagas, te cagas. O sea... Pokémon, güey. Por lo menos, imagínate que te avienten... Que de repente Capcom también se suba... Capcom está subido a ese pedo. Que te avienten la colección de Phoenix Wright en Switch. Te puedo asegurar que antes del fin de año tenemos anunciado. Eso va a pasar. Y vamos a volver a jugar el juego que va a anunciar. Yo creo que viene un Assassin's Creed Collection para Switch. Por lo menos está Black Flag. Ahí está. Bueno, quién sabe si pase. O sea, me gustaría muchísimo que pasara. Pero Yubi también anda como... O sea, ya entró con Mario & Rabbids. Y le fue más o menos bien. Le fue muy bien. Pero, de hecho, es el third party mejor vendido en Switch. Hasta el momento. Pero también Ubisoft está metido en desarrollos grandes. Como Beyond. Está el este de los piratas. Está el de las navecitas. Entonces, no sé si tenga tiempo de volcar un proyecto de portear la colección. No sé, la de Ezio a Switch. No, Ubisoft va a sacar todo lo que se le ocurra. Hasta, imagínate, un Child of Light ahorita en Switch. Y el otro, el de... ¿Cómo se llama? El de los soldaditos. ¿Ustedes creen que se haga un esfuerzo o...? No, no, no. El de soldad... El que es un... Es uno de la Primera Guerra Mundial. Ajá, el de la Primera Guerra Mundial. Que es en este, en su engine este, del mismo de Reimer. Ajá. Sí. Se me olvidó. El VR Framework. Ajá. Que salgan todos esos en Switch. Sí. Que los aviente ahí. Hasta Beyond Good and Evil, si quieres. Bueno. El tema que también tiene que ver mucho con Switch. También te habla, pues, de... ¿Ustedes creen que se haga algún esfuerzo por... O gradear la consola a un punto en el cual pueda haber, este, dos pantallas distintas? No sé. Sería incómodo. O sea, tipo Wii U. O sea, de que estés jugando en la pantalla. No, que... Y tú... No, pero tendría que haber una modificación del dock. Ajá. Tendrías que tener, de alguna manera, poder tener la pantalla en la mano y que esté conectada a la tele. Ajá. Ajá. No, yo creo que eso lo vamos a ver hasta... Quizás... Probablemente sea un dock más... El famoso dock que iba a salir con una tarjeta de video y una rama integrada, que no solo fuera un pastro. Pero es un rumorzazo. Es un rumorzazo que viene desde hace años, pero tal vez pase dentro de unos dos años. Ahora, puede ser un pastro neta nada invasivo. Puede ser un tubito y ese podría ser la diferencia entre poder hacerlo y no. También, ¿quién sabe si el Switch aguante, güey? Güey, puede ser una tarjeta USB conectada, güey, en el dock. Lo que podría ser ese cambio. Tal vez, pero ya sería mucho dongle para la consola. Imagínate, separarlos... Pues sí, pero imagínate un juego tipo Mario Party, güey, con ese feature. Bien hecho. Con Joy-Cons. O tal vez también. O sea, dos pantallas Joy-Cons separados. No mames. Porque seguramente el próximo Switch únicamente va a ser una portátil 1080, ¿no? Sí. O sea, no creo que haya un upgrade mayor a eso en el Switch que va a salir en año y medio. ¿Tú crees que haya un Switch nuevo en año y medio, tipo Excel? No, pues es la orden. O sea, siempre es dos años de la portátil. Al segundo año, sacas una revisión y después de la revisión, entregas anuales de hardware. Así funciona el 3DS. Así funciona el 10. Probablemente es una revisión con 1080p, mejor batería. Un new Switch. Sí, pero sería la misma consola, solo que la pantalla sería 1080. Tal vez le hacen al mame de que este bisel que tiene el Switch justo ya es más, está reducido. Lo que va a estar chido de esta segunda versión del Switch es que todos los Joy-Cons van a ser compatibles. Entonces, probablemente solo cambies como de la tablet. Como que compres la tablet y tal vez el dock. Eso probablemente sea un upgrade de, güey, ¿quieres el Switch normal o el Switch 1080p? Su deal con NVIDIA sigue. Y NVIDIA está feliz de que Nintendo se haya ido a chamar ahí con ellos y todo. No me sorprenderá que NVIDIA también en algún punto saque algo que upgrade Switch oficial, obviamente. Eso también, ese puede ser ese camino. Sí. Pero nada más para ir para cerrar, también voltea a ver Xenoblade Chronicles 2, que jurábamos que no salió este año. Y tómala, papá. Entonces imagínate a qué ritmo están trabajando los estudios o desde hace cuánto están trabajando los estudios. Yo creo que es más bien desde hace cuánto abandonaron al Wii U. No, pues mucho, mucho. Yo creo que inclusive cuando estaban saliendo los Woolly Worlds, ya sabían el destino. Star Fox, Star Fox, yo creo que... Por eso, por eso yo digo que, que, por eso sugiero este tema de que existiera una versión, o sea, versiones de una sola pantalla de juegos de Wii U. Habría que ver cuáles. Es que estaría súper chico. No, pues el Vinci Camilla estaba tizereando. No, pero al final... De Wonder Woman o Wow, ni yo creo que nada más andaba... Yo creo que nada más andaba de juguetón, pero también Camilla... Sí sale, pero se tarda en un chingo. Se tarda mucho, pero también Camilla se ve que es fan honesto de Switch, güey. O sea, es fan de que... También Joss. Sí, pero así de que Camilla es de, ah, me compré mi Mario Kart y Instagramé a su Mario Kart. Ah, me compré tal chingadera y lo Instagramé. Ahora, Capcom, si Occam, si Occam está en Wii, porque no está en Switch, puta madre. Seguro ahorita que está sacando una versión HD. O sea, Hexadrive que le está haciendo, hizo la de Play 3. Corre en Play 3. Se me hace raro que Occam y no esté, que no haya juegos como... Imagínate que revanzaran Beautiful Jump o algo. Ay, no, esta estaría poca. Hay mucho, hay mucho. Pero es que Capcom es bien lento para esas cosas. Capcom es lento y Capcom hasta que no tiene la lana no lo hace, pero ya tiene Resident Evil Revelations 1 y 2. En Switch. O sea, que sale, creo que sale este año pronto. Seguramente veremos Resident Evil 2, el 1, los HD en Switch en algún momento. Es que, fíjate, Nintendo ya está a un punto tan extraño que ni Virtual Console tiene. O sea, imagínense. Es que no la necesita. No la necesita. No la necesita. Y todos esos rumores que teníamos de que el Switch iba a ser una pinche Virtual Console de GameCube. ¿Qué onda? Pues es que, güey, imagínate. Yo creo que hasta la de Wii haría más sentido, güey. ¿Qué crees que prefiere ahorita Nintendo? Sacar una Virtual Console de GameCube o esperarse dos añitos y venderla por separado en GameCube Mini. Sí. Sí. Son una pinche rarquera y más mamá. Está demostrado que hay muchos juegos que salieron de Virtual Console. Virtual Console, la gente, yo creo que un promedio de gente de Virtual Console no va a comprar más a cinco juegos. No, o sea, está demostrado, güey. Está demostrado que salieron tantos. O sea, en la tienda de Wii U hay un chingo de realices de Virtual Console, güey. Está hasta este juego del Samurai de NES que ni en América salió, güey. Sí. ¿Cuántos crees que hayan comprado esas mames? No, pues nadie. Nadie. Entonces, tú crees que... Inclusive el modder que tanto mame les hizo a Airbound. Tú crees que a Nintendo le conviene tú seguir haciendo tanto realices y tanto estar pushando para que vendas... Ok, sí vendes ocho mil millones de Super Mario World, pero sacas gradios y vendes... Y también que prefiere a Nintendo la de fascinar que ahorita todo el mundo grita Super Nintendo Mini en todas las páginas. Hay una nota de Super Nintendo Mini diaria. Tal vez al final se convierte esto en que le digas a alguien, güey, saca gradios físico colección en Switch, te va a salir mejor fabricar mil y sacar digital a que intente seguir vendiendo en Virtual Console compitiendo con los miles de juegos que salen y compitiendo con nosotros que somos Nintendo y Mario va a vender siempre más que tú. Tal vez eso sea el final de lo que se convierta... Yo creo que el NES Mini, y él es NES Mini, cambiaron por completo la visión de Nintendo de cómo vender un juego clase. Por completo. O sea, sí. Estás vendiendo las licencias en una madre que les... ¿Cuánto les cuesta esa pinche Razón? Si a esa madre les cuesta cinco dólares. Nada, güey. No les cuesta nada. Es una madre. Entonces, pues yo creo que Nintendo nunca ha sido pendejo. Yo creo que va a seguir habiendo Virtual Console. A mí no había cosa que me gustaría más que ver una... Mario Sunshine me fascinaría. Pero fíjate, no solo vas a ver Sunshine, tal vez hasta Galaxy. Según yo, sobre todo por cómo vimos en World of Woo jalar el Joy-Con como si fuera un apuntador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué precisión! Sí, sí, sí. Y pues nada más esperar a ver qué hace con los sensores de proximidad. ¿Por qué se está olvidado ahorita en Switch? Pues quién sabe. Nadie lo usa. Sí. Oye, ayer estuviste... Vamos, quiero pasar a lo que jugamos en la semana. Tú estuviste jugando Hatting Time y hasta mandaste tu... Lo acabé. Lo acabé. Se me acabó. Yo vi cuando lo acabaste. Se me acabó. No, fantástico. Puta madre. Este... De esos... De esos tiempos tipo... Psychonauts. No es tan bueno como Psychonauts, pero... Es para los fans del Gamecube. Para los fans de Mario Sunshine les va a gustar mucho. O sea, es un platformer que realmente se recarga y pone su skill en el platforming. Como tal. Ah, qué chido. Sí. En los altos y la chingada. También se ve caprichoso. Hay veces que se nota que se acabó la lana, pero también hay veces que la producción se ve preciosísima. Entonces... No, pues les fue muy bien en Kickstarter. Sí, muy barato. Cuesta. Sale Grand... Sale Grand Kirchope. Sí, las rolas seguramente las vamos a poner en el score BG de la próxima semana. Ah, ya. ¿Ya estás anunciando? Creo que sí. Ok. Ok. Creo que lo intentaremos. Ahí los ven. Oye, este... Tierra también estuvo ahí jugando el juego más ofensivo que he visto en mucho tiempo. Ah, este... Pero qué razas. Parque del Sur. Parque del Sur. Parque Sural. Este, mucha gente... Ahorita que está viendo reseñas de... Salt Park. Factor Vothole o como lo conocemos en Latinoamérica. De retaguardia. Me estoy perdiendo de algo. Estás perdiendo... ¿Jugaste el primero? Sí. Ok. El segundo... Es casi lo mismo. O sea, es un RPG... Se ve mejor. Se ve mucho mejor gráficamente. O sea, ya ahora sí es la serie. Le metieron Snowdrop Engine de Ubisoft. Ajá. El juego se ve mucho mejor. Trae doblaje en español latino. O sea, lo original. Con las voces originales de South Park. Eso es el gran plus. Estaba hablando ayer con el buen Lorenzo Brajales y me dijo, no, es que yo siempre he visto South Park en inglés y los gags en inglés me gustan mucho, entonces le dije, pues, bueno, en inglés. Pero es que lo que le decía a Tierra es que es un gran plus porque imagínate que nos hubiera llegado todo de los Simpsons con la voz de los Simpsons, hubiera sido un exitazo. Y ahora nos están dando un jugador South Park como conocimos South Park. Oye, y nos dieron el uno también. ¿El Stick of Truth? Ajá. Ah, pues ahí lo... Yo lo tengo ese... Sí, la Gold Edition. Además tiene muchísimas referencias de Stick of Truth, ¿no? Ah, es una secuela directa. No solamente es para fans de South Park, sino para los que además disfrutaron de Stick of Truth. Que Stick of Truth a muchos los dejó con un sabor de boca. ¿A Stardemio le gustó? Con un sabor de boca, no amargo, pero así como de... como con sed de más, porque fue un juego que salió accidentado. Es cortito, ¿no? Es corto. O sea, tú dirías que fue azúcar amargo. Fue azúcar amargo. Y obviamente, este... retaguardia... En peligro. En peligro. Gran nombre. El ano fracturado. El ano fracturado, si lo pusiéramos literal. Digo que... a mí lo que me fascinó es que el juego es travieso en su nombre en inglés, pero cuando entras al juego, lo travieso, se va a la chingada. Es directo. Esos dibujos que ves en el minuto 5 del juego. O sea, South Park, 100%, güey, nada. Sin pelos en la lengua. Recomendación es que lo pongan en la dificultad más perra. Eso sí. O sea, negro. O sea, negro. Porque el juego llega a ser muy fácil. Pero decía Tierra, cuando lo jugamos, ahí decía, esto no afecta a las peleas, sino la hostilidad de la gente con la gente que habla. La hostilidad. Según yo, el tema de las selfies, sería más fácil al principio de que todo el mundo te va a dar selfies si te pusiste más blanco. O sea, yo creo que va más por ahí. Va por ahí. Está también este asunto de que el juego llega a ser lento en cuestión narrativa, por lo mismo de que estás junte y junte chingadero. Pero es estar viendo la caricatura. Sí, estás viendo la caricatura, pero hay un punto donde, ah, voy a entrar a casa de Cartman. Y entonces entras a todos los cuartos y en todos tienes que recolectar cosas que ni te importan. Aunque son grandes referencias a la serie. Porque así como abres el cajón de Cartman y encuentras porno, güey. O abres el cajón de la mamá y hay lubricante. Y son todas esas referencias como fanserviceras al juego. No es el juego excelente, obviamente, porque está fácil, güey. Es un juego fácil de aprender y de jugar. Eso está cool. Y los fans de South Park van a estar así. Ah, el fan de South Park se caga. De hecho, hubo un episodio, lo decíamos en el video. Hay un episodio que une a los dos, bueno, que le da como pie al juego, güey. O sea, que salió la semana pasada en Estados Unidos ese episodio de South Park. Está bien chido. Con el Kun, que es el Kun Cartman. Lo de Kun Instagram, qué chingonería, güey. Gran personaje. Cartman debería estar catalogado como entre los 10 personajes de la comedia moderna de Estados Unidos, entre los 10 mejores. Sí, junto con... La peor persona. La peor persona, pero... Ah, qué chispa tiene el pinche gordo ese, güey. Sí, es fantástico. O sea, perdón por las groserías, pero es fantástico. Es humor negro puro, güey. O sea, es humor negro del que a todos nos gusta y que nadie se anima a decirlo, pero... Pero él no lo dice. Qué albursazo te acabas de meter. Deja, voy a... Tocaron los perros la puerta y ya... No, lo que pasa es que... Hagan de cuenta que es cumpleaños de tierra y creo que va a empezar a llegar este... Va a haber peda. ...pues sus amigos aquí a este... Seguimos aquí grabando sin parar. Llegó la fiesta. Llegó la fiesta. Pero jueguen South Park. Las reseñas... Ahí sí va un comentario. Estuve leyendo reseñas del juego. Donde lo critican muy fuerte. Porque es muy fácil. Pero pues yo creo que es un juego de fanservice, güey. Pero estaría chido que estuviera tantito difícil. Sí. Tipo los juegos de Dragon Ball. Como Xenoverse 1 y 2. Que no son nada... Xenoverse. Que no son nada complicados, pero que... Que son fanservice, güey. Y que al final... Muchas veces tú antes compras juegos por fanservice. Como cuando compras estos juegos terribles de... De una franquicia de licencia de Super Nintendo, Nintendo 64, Abox Live y Toy Story. Que no son los grandes juegos, pero son gran fanservice. Sí. A eso me refiero. Oye, yo también estuve jugando 2064. El Read Only Nemo. ¿Qué tal? Sí, de Meat Boss. Y este... Estuvo... Estuvo increíble. Me siento como jugando a Snatcher. Es este... La musiquita. Todos los temas. Como el feeling. El pacing. Estaba padre. Digo, definitivamente Snatcher sigue siendo... El mejor. El mejor. Pero qué bonito está. Saludos a Cosio. Sí, es que... Sí, Sergio. Un saludo. Oye, yo estuve... Me vale. Voy a dedicarle unos minutos. Qué bueno. Hazlo, hazlo. ¿A una puñeta? Soy tan fan que me duele. ¿De qué? De Gran Turismo. Ah, chinga. No, este... Qué padre. No, la verdad es que... Vaya, mi fanatismo a veces me ciega al ser objetivo. El soundtrack qué. El soundtrack qué. El soundtrack qué. El soundtrack qué. Mejor el de los anteriores. Ah. Sí. Pero no está mal. Sí. No, a veces me siento hasta cegado por lo mucho que me gusta. Pero es que es un juego que está muy hecho a lo que a mí me gusta. En específico del Motorsport, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los temas. Mucha gente se queja de que tiene que estar en línea siempre, que tiene menos contenido que juegos como Forza y tienen razón. Yo creo 100% que tienen razón, que quizás sí tendría que tener más contenido. Pero también, así como me gusta verlo del lado objetivo, pues vamos viendo lo del otro lado, que es el juego no es tan grande, pero cada esquina del juego es perfecta. El otro día estábamos viendo en el gameplay, en cuanto a diseño gráfico, en cuanto al mood que tiene, cómo funcionan las carreras en línea. Ah, chingado, pinche viejo. Yo lo definiría como es tan clasic. Es un museo en mucho juego. Ajá, es como tan clasic. No sé cómo traducir esa clasic. Lo podría traducir como... Oye, y si nomás lo quiero para tomar fotos. Ah, de hecho yo lo quiero para eso. Hay mil ocasiones para tomar fotos. Yo lo quiero para eso. Mil, mil. No es broma. O sea, abres Japón. No, pero... Abres Japón y hay 50. O sea, que si tú le dices San Luis Potosí... Casi, güey. Casi está San Luis Potosí. Con Monterrey. Pero no me sorprendería... Bueno, no está muy avanzada esta idea. Que después saquen un pack. Güey. De otros lugares. Va a haber packs con las fotos de Funky desnudo. Con un Mazda así en su pe... Mira, que saquen una app que ponga a los Mirreyes adentro de sus carros. Estaría chidísimo para apps. No, la neta. Gran Turismo Sport. A mí lo que más me gustó fue justamente que dijeran... Se acabó Gran Turismo numerado. Ya fue. Vamos pasando al nuevo Gran Turismo. Imagínelo casi casi como si... Si Mario... Mario cuando hizo Mario Galaxy. Que dijo vamos a intentar algo nuevo. O 3D World. Vamos a intentar algo nuevo. ¿No? Dejar lo que ya tenías antes. Y intentar sobre la misma base construir algo nuevo. Y la verdad es que Gran Turismo a mí se me hace una cosa bellísima. Porque cada esquina del juego está cuidado al 100%. Sí. Está impecable. Entonces... El modo en línea está divertidísimo, güey. Claro. Es un juego fácil de manejar. La presentación está impecable. La presentación del juego es impresionante. Estamos viendo que hay tan necesidad de poner el helicóptero. Que va grabando a los coches. Pero es que además la cámara del helicóptero sí es la cámara que acaba de hacer las peticiones. O sea, probablemente nadie se fije en eso, pero está... Sí. Luego hay algo que... Y ya hablando en cuanto a mecánicas del juego. Y bueno, obviamente cuando hagamos la reseña que va a tomar su tiempo esta semana. Espérenla, pero todavía va a tomar su tiempo. Algo que a mí me parece fabuloso es que hayan dicho... Vamos a intentar hacer que las carreras sean una tipo reta de fútbol. Que tú puedas prender tu PlayStation y decir... Ah, voy a echar unas carreras. Siendo un deporte tan caro y tan inaccesible. Darle como esta entrada a la gente. Y creo que eso es lo más valioso. Y lo más chido es agarrar como todo esto que dicen... Vamos a agarrar pues GT3. Pero en Gran Turismo se llama Group 3. El grupo 3. Entonces agarran todos los coches de GT3 que conocemos de los campeonatos de FIA. Los Mercedes, los McLaren. Pero también de repente agarran un Mazda 6. Y aplican las reglas del campeonato de GT3. Para convertir ese Mazda en un coche de GT3. Entonces además de los coches reales de GT3. Tienes... Como custom. Coches inventados por Gran Turismo. Pero técnicamente reales. Ajá, por polifonía. Entonces... Ajá, hechos por polifonía. Entonces como tienes digamos... Las categorías están increíbles. Sobre todo GT4 y GT3. Que son como las principales. Son... Las carreras son muy divertidas. No importa que agarres un Mustang, un Bugatti, un McLaren. Puedes competir. Entonces... Le agarras mucho amor a las marcas. De... Ah, yo corro para McLaren. Inclusive va a haber campeonatos de marcas. En las que tú vas a elegir tu marca. Y si eres el más rápido de la marca. Vas a representar a la marca oficialmente. ¿No? Entonces... Vaya, es algo que... Simplemente es este... Es algo... Que a mí me parece nuevo. Y a mí me gusta muchísimo que... Que alguien tan cerrado como Kazunori Yamayauchi. Porque es una persona muy cerrada en cómo piensa y cómo hace las cosas. Se haya lanzado a hacer algo tan diferente. Y creo que tiene mucho que ver con los fracasos de Gran Turismo 6. Que no vendió tanto. Como los anteriores. Tal vez. Entonces... Vaya, ya llegará la reseña. Pero vaya... Personalmente... Y... Y busco ser objetivo en cuanto al contenido que tiene. Y busco... Y busco siempre... Poner los pies en la tele. Y decir... A ver... Neta que hay errores tiene Gran Turismo. Y sí tiene. No puede ser que me guste tanto. Me asusta. Sí, yo diría que... Diego... Toda esta... Semana... Ha estado en otro lado. Está en una cabina. Está en una cabina de coches. Pero bueno, pues... Sí, es un... Para los fans de la franquicia... Es una chulada. Para los que no le entran a los juegos de carreras... Puede que sea una muy buena... Muy buena entrada por lo fácil que es de jugar. Oye, y que VR padrísimo, ¿eh? VR está increíble. Ya habrá video. Pero... Rápido... En Twitter siempre me preguntan. Y les voy a responder en el podcast. Cuando me digan... Les voy a decir... En el minuto 50 del podcast... Hablo de eso. Para mandarles el link. ¿Qué volantes recomiendo? Y no estoy hablando de Gran Turismo. Voy a volar en general. Para Xbox... Recomiendo... Por precio... El G29-0. ¿Y es compatible con Horizon? Es compatible con cualquier Forza. Es un super volante. Tiene muy buenos pedales. Y es... Tiene una entrada como de 3.500 pesos. La versión de PlayStation 3... Se llama G29... Sin el cero. Y funciona para PlayStation 3... PlayStation 4... Y PC. El Xbox también funciona en PC. Estos dos volantes... Yo los consideraría los más fáciles de entrada. Porque el precio de 3.500 es un gran precio. Y el volante que te dan... Es muchísimo por lo que pagas. Es muy buenos pedales. Buen Force Feedback. Buena calidad. En general eso es muy bueno. Si ya le van a meter más lana... Tross Master hace muy buenos volantes. Nunca se vayan por el T80. Que es el más... Oye no... Pero habla de tu silla esa de playa. Ahorita, ahorita, ahorita. Y ya ese es el extra. Si van a ir Tross Master... Y ven que el T80 está muy barato. Por ser el más barato de todos. Es un volante bastante malo. Pero fuera del T80... Ya el T150 para arriba. Son muy buenos volantes. Ya si quieren ver mamones. El TGT. El especial de Gran Turismo. Cuesta 800 dólares. Es una chulada. Yo lo probé en el 3. Es una maravilla. Pues cuesta 800 dólares. Pero pues es de lo mejor que pueden comprar. Y ya si quieren ver locos... Vayan a Estados Unidos y comprense a un Fanatec. Son los mejores volantes que hay en el mercado. Pero si tienen... ¿Todo en E2? Son alemanes. Pero digamos que Estados Unidos sí tienen representación oficial. Si quieren un volante Fanatec. Prepárense para gastar. Solo en la base. No en el volante. No en los pedales. La base que hace como el Force Feedback y todas esas cosas. Más o menos de 500 dólares. El volante sale como en otros 300. Y los pedales como en otros 200. O sea, sale como en mil dólares. Pero es... O sea, es un volante que usa Ferrari para sus pruebas. ¿Sabes? O sea, es una chulada. Y pues... Si ya le quieren entrar más. Yo recomiendo que se compren un PlaySeed Challenge. Que es el que yo compré. Un asiento. Que funciona como silla de playa. Se reclina. No mames. Está hasta para dormir. Para estar bien cómoda. Sí, está bien cómoda. Y además se puede reclinar con todo y el volante puesto. Entonces no tienes que desinstalar nada. Lo puedes meter a tu closet. Ahí lo tienes. Y si quieres jugarlo. Abajo de tu cama. Y en un minuto puedes estar jugando sin estar poniendo el volante en una mesa. Sí, no. Fantástico. Se está obligando y todo este rollo. Ese aparatejo. Sí, sí, sí. Y pues ahí la recomendación del día. Pero... La silla de playa. La silla de playa. PlaySeed Challenge. También PlaySeed hace otras cosas ahí más avanzadas. Pero ya son armatostes que no se pueden mover. Que están bien chidos. Pero pues también... Y el PlaySeed Challenge no es tan caro. Está... Esto te salió bueno. Sí. Pero este... O sea que no es caro. Es que son... Dos mil pesos, ¿no? No, cinco. Cinco. Alve. Pero... Pero vale la pena. Vale mucho la pena. Los materiales son muy buenos. Tiene como una imitación de alcantara muy chida. Y la verdad lo que cuestan los asientos para ese tipo de cosas. O sea, creo que el más barato que no sea ese. Te sale en el doble. Oye, ¿y esos volantes jalan en Play 4 y Xbox también? Es lo que yo les comentaba. No. Siempre lean... Tanto Thrustmaster como Logitech tienen sus versiones de volantes para ambas. Pero nunca juntas. Qué cabrón, eh. Es muy extraño. Mendigo. Creo que hay un Fanatec que sí jala en las dos. De quien sea culpa eso, chinguen a su madre. Sí, es raro porque... Por ejemplo, Logitech tiene exactamente el mismo volante que es el G29 y el G29-0. Y pues... Es el mismo volante. Solamente que uno tiene la configuración de botones de Xbox y el otro de Play. El Play. Pero, pues, los dos funcionan en el PC, por ejemplo. Bueno. Recomendación. Traten... Si van a entrar chido al competitivo de Gran Turismo o de Forza o de lo que sea para el Cars, un volante es muy necesario. Casi, casi como un Fighting Stick en un juego de peleas. Podríamos debatir de eso. Pero, aún así, tanto Gran Turismo como Forza son muy manejables. Está bastante bien. Qué bueno. Sí. La verdad es que este año para los juegos de carreras ha sido enorme, pero en serio. En serio. Para los juegos en general, muy buen año. Sí. Copying in Head, Botu... Botu, que están pidiendo mucho, puebleando Botu 3, eh. Ah, sí. Espérense a que salga el bueno. Urge también. Espérennos a que salga el DLC. ¿Cuándo sale? ¿Dulk? ¿El diciembre, no? Pues, ahorita ya están en preorden los Amiibo, que oigan este, cumpleaños a alguien. Alguien. Oye, también este, acá entre nos, no mames que 4.99. No mames que 4.99. Ah, pero es el set o es cada uno. Cada uno. Ay, cabrón, pues, ¿quién va a coger? De a dos mil baros, de a dos mil baros. Y te aseguro, porque los grabamos, Tierra y yo, en el video más popular en la historia de Brode. No tienes estos Amiibo. No, nunca pensamos que fuera a pegar tanto, no tienes estos Amiibo. No tienes estos Amiibo. Y siguen sin tenerlos, entonces sigue pegando, güey. Sigue pegando. Hasta que salgan, ya los vas a tener. Siguen sin tenerlos. De hecho, por ahí, si alguien sabe dónde puede encontrar el Amiibo de HeyPikmin, donde están todos los Pikmincitos, he hecho ahí un tweet, porque no lo he encontrado. Oye, al momento en que está grabando esto, Visceral Games acaba de subir una foto tristísima en la que aparecen todos sus, todos su staff en unas escaleras. ¿Y sale Amy ahí? Sí. Pues sí, es parte de... Y entonces va también, Fulking. Pero bueno. Aviéntense Simpsons de Game 2. Sí. Aviéntense una de María purísima. Aviéntense... A pecado con... Y ellos hicieron... Y ellos se van a pelear por ella, yo creo. ¿No crees que se vaya a hacer... Que hagan Dante... Dante's Inferno. Dante's Inferno. No, que se vaya Nintendo, que haga un Zelda. Oye, pero... Sí. No, igual, no. Está fumada esa idea, no lo hagan. Es cumplea de tierra y hay que festejar. Entonces, este... Ya nos vemos unos minutos antes. Cuídense. Gracias a Sher. Gracias a Keke que estuvo aquí. Sí. Gracias tierra. Feliz cumpleaños. Gracias a Gómez que se puso muy nervioso y lo bajé. En el news se puso muy nervioso. En el news también salió Gómez. Y gracias a Folky. Este, los amamos muchachos. Perdón por andar calladito. Estaba editando el muchachito. Ay, que está insoportable con su computadora. Sí, no, no, no. Ya perdimos. Ya se cree Jet Set Radio. Sí. El amigo de Jet Set Radio. Es el amigo de Jet Set Radio de Dark Punk también. El amigo de Dafton and Punk. Es el amigo de Dafton and Punk. Sí. Y Star Wars y Various. Yo sería más terrible. Profesor K se cree. Y nos vemos la próxima semana. Fun about. Se vale la diversión. ¿Vieron qué tan tumbado dijo Park? Jorge en la reseña de Devil Wealth. Güey, yo le regresé varias veces para Park. Y aparte hizo una pausa dramática. Lo amé. Pónganlo en punto cinco. Sí. Es un espectáculo. Fun about. Por qué. Por qué. Fun about. Sí.